A María Elena yo vine a ver A proponerle todo mi querer Se le hicieron ser tu marido Porque te adoro de una mujer Ella me dijo que te esperé Él te soñaba mi corazón Y por la noche tú me soñabas Yo ya decía nada, darte mi amor Yo me retiro con mi marina Porque con ella ya me cansé Vamos buscando una casita Y yo pa' siempre, dale María, María, María Elena María, María Elena Mari, María y María Elena María, María me anda morena Mari, María y María Elena Mari, María y María Elena Déус' paratí El mario, tira A Mariela yo vine a ver A proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que te querés Que esto se llama mi corazón Y fue la noche donde soñaba Y hoy yo deseaba darte mi amor Yo me he estirado con mi morena Porque con ella ya me casé Vamos buscando una gachita Donde dichosa siempre la haré Marija, Marija, Marielena Marija, Marielena Marija, Marielena Marija, Marielena Marija, Marija, Marielena Marija, Marija, Marielena Marija, 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 Marielena Marija, 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 Marija La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca las buenas a la mujer, pues te vale las piernas La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si a la guitarra le toca a la mujer, tocale la La guitarra toca, tocale la alcón de la mujer Tócale, tocale la alcón de la mujer Tócale, tocale la alcón de la mujer Tócale, tocale la cierre ¡A la guitarra! 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 Haciendo entonces ahí con música para los que están disfrutando de esta noche de fiesta acá desde Nuevo Chevalanguac. Vamos a continuar ahí entonces para Transportes Guadalupe, estamos ahí.